Si les parece bien, entonces vamos a dar comienzo a esta charla, a taller, que estará a cargo de Marcelo Antonelli. Yo voy a usar unos segundos para ofrecer algunas coordenadas generales, tanto del encuentro como del taller en particular. Hola, entre todos me presento, mi nombre es Ezequiel Pinacchio, soy docente e investigador de la UNIPE, y me ha tocado la suerte de presentar esta charla. La charla, como ustedes ya saben, puesto que se han inscrito en ella, es Educación y Proyecto Emancipatorio de la Ilustración a la Postmodernidad. Esta charla, como tantas otras, se inscribe en esta semana de UNIPE Federal, que consta de una gran cantidad de reuniones, como ustedes habrán podido apreciar, y que tienen como norte, podríamos decir, o como principal consigna, la de pensar la Argentina que viene, y con especial énfasis en lo que a la educación le cabe en esa Argentina que viene. Entonces, estos días, lunes, martes, miércoles, jueves, va a haber muchas actividades de distinta índole, va a haber charlas como la que vamos a estar teniendo hoy, pero también presentaciones de libros, conferencias, y no solamente va a haber docentes, como en este caso, sino que en otras instancias va a haber funcionarios públicos, se me perdió la audiencia, y no solamente va a haber docentes, como en este caso, se diferencian 28 líneas, ¿Se me perdió el audio? Ahora recuperamos. ¿Me han perdido? No, dale, dale, ahora sí. Antes se había interrumpido. Ay, perdón, ¿a dónde habéis llegado? No importa, seguí. Bueno, bueno, capaz que fue una pausa que hice para generar un suspenso, un suspenso. Bueno, entonces, les decía que la pregunta temática de la semana, una de ellas es la de las problemáticas de la filosofía, la formación general, que la UNIPE tiene un lugar central, y actividades bajo ese paraguas. Por la UBA y París 8, que es investigador del Consejo y trabajos en el área de la filosofía moderna y contemporánea, y que es también docente de la UNIPE, entre otras universidades, va a estar a cargo de este taller, que como les decía al principio, se denomina Educación y Proyecto Emancipatorio de la Ilustración a la Postmodernidad. Digo una línea, simplemente, de la presentación que ustedes probablemente ya han leído, y luego dejo de molestar y le doy la palabra a Marce. En este encuentro virtual, que tendrá la modalidad de una charla-taller, se propone reflexionar sobre la relación entre la educación y la emancipación, atendiendo a las transformaciones históricas que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX, y que han llevado a caracterizar a nuestras sociedades como postmodernas. Esa es la entrada, podemos decir, y la presentación para Marcelo. Ahora le cedo la palabra a Marcelo. Bien, muchas gracias Ezequiel, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro en el marco de la Semana Virtual UNIPE Federal 2021. Les pido en primer lugar a los asistentes, en la medida de lo posible, que enciendan las cámaras y tengan disponibles también los micrófonos, porque vamos a intercambiar y me gustaría que participen luego, dado que no me voy a limitar a una mera charla o una exposición, sino que luego quiero escucharlos a ustedes. Así que Gonzalo, Connie, Ale, en fin, quienes estén y puedan encender la cámara, se los agradezco. Como decía Ezequiel recién, mi nombre es Marcelo Autonel y soy profesor de filosofía y trabajo en el Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Pedagógica Nacional desde hace ya algunos años, el objetivo de este encuentro que nos llega a ser un seminario es, en pocas palabras, pensar si la educación, las instituciones educativas en las cuales nos desempeñamos, las prácticas educativas en las cuales estamos inmersos, tienen un carácter emancipatorio. En otros términos, si el concepto de emancipación nos dice algo, aún hoy, a nosotros, como educadores, sea en el nivel que fuere en el cual nos desempeñemos, y si nos dice algo, ¿qué nos dice? Si tiene algún sentido, ¿cuáles son sus sentidos? Si está vigente aún, de alguna manera u otra, el nexo entre emancipación y educación, que fue decisivo en la modernidad, o bien habría que descartarlo y pensar en todo caso según otro tipo de coordenadas. Como decía, mi formación es en filosofía, y mis referencias van a ser a filósofos, y vamos a leer además una selección de pasajes de algunos textos que escogí para esta ocasión, no obstante no lo vamos a hacer con un enfoque hermenéutico o exegético, cosa que no tendría sentido además en el marco de este encuentro tan breve, por otra parte, sino más bien, dicho en pocas palabras, con un enfoque o con un abordaje pragmático. Pragmático, quiero decir, pienso en esta idea que popularizaron Deleuze y Guattari en una entrevista del año 72, allí donde se refieren a la teoría como una caja de herramientas. Enfoquemos o abordemos algunas ideas, algunas perspectivas que voy a traer como esto, como una caja de herramientas para pensar o para repensar nuestras prácticas. Entonces, el encuentro va a tener dos momentos bastante diferentes entre sí. Y en el primero voy a hacer una suerte de exposición teórica a fin de delimitar el marco en el cual quiero plantear las preguntas que recién mencionaba, básicamente para no discutir en abstracto. Y en un segundo momento, sí, quiero escucharlos a ustedes, que hablen más que yo. Si fuese un encuentro presencial, trabajaríamos en grupos y haríamos otro tipo de dinámicas que en la virtualidad se ven entorpecidas. Dado que son pocos, que somos pocos, digamos, somos menos por lo menos de los que se habían inscrito, me gustaría que aunque sea brevemente, si pueden, se presenten, digan en qué se desempeñan, digamos, y en todo caso, cuál fue la inquietud que los trajo a este encuentro o qué es lo que buscan reflexionar a partir de esta charla de hoy. ¿Podemos hacerlo brevemente? ¿Ale? ¿Te animás? Que estás ahí, te veo. No se te escucha. ¿Ustedes la escuchan? Yo no. No. Bueno. No. Tratá de arreglar el micrófono así después podés participar, porque la idea es justamente hacerlo participativo en la segunda mitad del encuentro. ¿Quién más está por ahí? Marce, Rocaín, Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quieren presentarse? Bueno, hola, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Se me interrumpió un poquito lo que habías pedido en la presentación, que dijéramos, pero bueno, soy profesora de ciencias de la educación, pero también doy filosofía, no es habilitante mi título para dar filosofía, así que me interesa mucho toda la problemática filosófica. Trabajo en la escuela secundaria, en la escuela secundaria, dando filosofía y construcción de la ciudadanía y en el nivel superior, pedagogía. Soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Muy bien, bueno, bienvenida. Gracias por presentarte. Ahora quedamos menos, fueron varios, entran y salen. Si querés, Marcelo, me presento. Dale, Federico, por favor. Mi nombre es Federico Vicum, trabajo en la UNIPE. También ahora tengo una beca del CONICET, que trabajo en esas dos instituciones. Y lo que me interesa de la charla es la perspectiva, si se quiere, a largo plazo, que atraviesa la ilustración y la, hasta llegar a la postmodernidad. Un tiempo en el que la palabra emancipación está muy presente, pero a veces cuesta identificar qué es lo que nos quiere decir esa palabra, como decía Marcelo antes en la breve presentación de la charla. Con esto cierro mi presentación. Gracias Federico, gracias por estar. Cristina, ¿podés encender la cámara? Hola a todos, soy Pablo Aranda, soy profesor de letras de la ciudad de Santa Fe y trabajo en la escuela secundaria y en el nivel superior. Bien, bueno. Me gustaría pensar de qué hay que, te digo, a reparar de emancipación, sobre todo preguntarme de qué hay que emanciparse. ¿Por qué? ¿Sí es? Bien, perfecto. Es un interrogante interesante que vamos a plantear ahora en un rato, efectivamente. Bueno, a medida que vayan ingresando, si quieren presentarse pueden hacerlo, si no, comienzo para no demorarme más y poder tener un momento para la discusión. Justo además en este momento me está dando el sol en la cara. ¿Eso entorpece de alguna manera la visión o lo hace todo más? Bueno, en fin. Comienzo entonces. Para la charla, digamos, quiero referirme a dos momentos históricos. Dos jalones o dos hitos, si ustedes quieren, en la historia de la relación entre educación y emancipación. Hagamos un ejercicio de imaginación, les pido, que es situar, retroceder en el tiempo, situarnos en el siglo XVIII. Retroceder dos siglos y medio, tres, hasta el siglo XVIII. Que como ustedes sabrán, en términos historiográficos es conocido como el siglo de las luces, o el siglo del iluminismo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los pensadores de esa época estaban convencidos de poder terminar con las nieblas del oscurantismo y entendieron que su misión consistía en alumbrar al género humano con la luz del pensamiento racional. Esto ocurría, por lo menos en toda Europa, o en los países más desarrollados económica, política, culturalmente de Europa. En Inglaterra se lo llamaba free thinkers, en Francia philosophes, en Alemania off clear. Pero, no obstante, esta diversidad compartían un mismo culto que uno podría sintetizar diciendo que confiaban en que, con las luces de la razón humana, podían combatir toda superstición y transformar el orden establecido, civilizando a la humanidad. Esta es una expresión literal de Voltaire, uno de los grandes iluministas franceses. De algún modo, la ilustración plantea una dicotomía, una elección. Nos obliga a optar por una libertad desmitificadora, o bien por la servidumbre al doctrinarismo eclesiástico. En otros términos, nos obliga a optar entre el conocimiento y la fe. La ilustración se sustenta, además, en la autonomía moral del hombre. Esto es, en el cuestionamiento de toda autoridad externa, ser senadora de las potencialidades humanas, ya sea el rey divino, ya sea la Biblia, el dogma. Y, evidentemente, va acompañada por una visión muy fuerte del progreso de la humanidad. Insisto, la edad de las luces se llamaba así porque hay un cierto número de pensadores que deciden usar únicamente la luz natural o la razón humana para esclarecer la vida del hombre. No se oponen solo a los teólogos, sino también a los metafísicos. Y su objetivo principal es la libertad, o bien, mejor, más puntualmente, la liberación del hombre. Su emancipación. ¿De qué? Bueno, en principio de la naturaleza, entendida en un sentido externo. Quiero decir, de algún modo los iluministas recogen el guante que había planteado Descartes un siglo antes, cuando en su discurso del método sostiene que se trata de hacer que los seres humanos nos volvamos dueños y poseedores de la naturaleza. Por otro lado, también se trata de liberar al hombre de las pasiones que van a la naturaleza en un sentido interno, si se quiere. De la superstición, de las tinieblas de la superstición. Del fanatismo, del oscurantismo. Y, sin dudas, la ilustración tiene una dimensión política fundamental. Porque, de lo que se trata, es de liberar al hombre de la tiranía. Tiranía de las costumbres, de las instituciones arcaicas. Y esta empresa de las luces, o de los filósofos de las luces, tuvo como aliados, digamos, a muchos soberanos que dieron lugar a este fenómeno histórico que ustedes conocerán, que fue el despotico ilustrado. El programa era ciertamente ambicioso, porque se trataba de transformar la naturaleza humana, asumiendo que el hombre es perfectible. Y la idea que domina toda esta época es la idea del progreso. El hombre es perfectible y no puede realizarse más que perfeccionándose, perfeccionándose, en este perfeccionamiento. Un filósofo francés de fines del siglo XVIII, Condorcet, define uno de los axiomas del progresismo de este modo, diciendo que, si los hombres son malvados, crueles entre sí, esto es porque son desdichados. Y son desdichados porque están desprovistos de satisfacciones materiales e intelectuales legítimas. Por lo tanto, si les ofrecemos a los hombres condiciones para que puedan desarrollarse material e intelectual, o espiritual, culturalmente hablando, dejarán de ser desdichados, dejarán de ser malvados y crueles entre sí. En este contexto absolutamente resumido por mí, en esta breve referencia que hice al siglo de las luces, o a la ilustración, o al proyecto ilustrado, es que se inserta la figura de Immanuel Kant, emblema de la ilustración. Kant nació en 1724, murió en 1804. Para quienes vengan del campo filosófico, es redundante hablarles de la importancia que tiene Kant y la filosofía crítico-trascendental. Quienes no vengan del campo filosófico, no obstante, sabrán que escribió la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, así como numerosos opúsculos de filosofía de la historia y de otras áreas del conocimiento. Y el texto en concreto, del cual vamos a leer algunos pasajes ahora a continuación, se intitula ¿Qué es la ilustración? O en rigor, respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración? Kant lo publica cuando tiene 60 años, en 1784, en una revista mensual de Berlín, que justamente había planteado esta consigna, ¿Qué es la ilustración? Kant quería responder, quería explicar o dar cuenta de esta serie de acontecimientos, de movimientos, de pensamientos que venían teniendo lugar desde principios del siglo XVIII, ¿verdad? Como dirá después Foucault, leyendo el texto kantiano, lo que hace Kant es una ontología de su actualidad, una ontología del campo de experiencias posibles, una ontología del presente. Entonces, el texto de Kant, que es la ilustración, intenta responder a esta consigna planteada por el seminario berlinés. Es un texto muy leído en todas las universidades del mundo, ¿verdad? Y me gustaría rescatar algunas ideas clave. Para eso voy a compartir el texto y vamos a leer algunos pocos pasajes. Pueden verlo, ¿verdad? Kant, cuando publica el texto, ya es un profesor de prestigio, de renombre. Había publicado la primera edición de la Crítica de Razón Pura unos años antes. Y si bien vivía en una localidad bastante pequeña y alejada, que era Königsberg, allí en Prusia, estaba bien al tanto de lo que ocurría en distintas partes del mundo, y especialmente en Europa, ¿no? Leo. Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio, sin la guía del de algún otro. Sapere Aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Sigo, y después lo comentamos. Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gustos menores de edad durante toda su vida, pese a que la naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena, haciéndoles físicamente adultos, y por eso les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta a un médico que me prescriba la dieta para que yo no tenga que tomar metales molestias. No me hace falta pensar siempre que pueda pagar, otros asumirán por mi tan engorrosa tarea. El que la mayor parte de los hombres, incluyendo todo el bello sexo, consideren el paso hacia la mayoría de edad como algo harto peligroso, además de muy molesto, es algo por lo cual ven en aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre sí esa labor de superintendencia. Tras entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando intentan caminar solos por su cuenta de riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos cuantos tropezones. Pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele servir como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo. Leo unas líneas más y dejamos el texto de Kant. Para esta ilustración tan solo se requiere libertad y a decir verdad la más inofensiva de cuantas pueden llamarse así. El hacer uso público de la propia razón en todos los terrenos. Actualmente oigo clamar por doquier. No razones. El oficial ordena No razones, adiéstrate. El asesor fiscal No razones y limítate a pagar tus impuestos. El consejero espiritual No razones, ten fe. Solo un único señón en el mundo dice Razonad cuanto quieras y sobre todo lo que gustéis mas no dejéis de obedecer. Bueno. Hasta aquí el texto de Kant que intuyo muchos de ustedes habrán leído o conocerán pero que me interesaba subrayar por varios motivos. En primer lugar porque Kant define de una manera extremadamente precisa y clara lo que él entiende al menos por ilustración. El lema de la ilustración leitmotiv para Kant es este sapere de aude atrévete a pensar atrévete a servirte de tu propio entendimiento sin la guía de otro. Se trata de acostumbrarse a ejercitar nuestra propia inteligencia sin seguir necesariamente las pautas dictadas por cualquier otro. El hombre debe emanciparse debe aprender a emanciparse de toda tutela y alcanzar una madurez intelectual de la cual suele rehuir por comodidad y por miedo. Pereza y cobardía son los dos grandes enemigos de esta emancipación de la cual habla Kant. Que Kant entiende en términos de un pasaje a la mayoría de edad. Un volvernos adultos en el pensamiento. Un dejar de ser niños tutelados para pasar a ser adultos que nos servimos de nuestro entendimiento por cuenta propia. Fíjense que uno también podría trazar una analogía con Descartes a quien me refería hace un instante porque en el discurso del método Descartes sostiene que el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo y necesitamos un método para poder guiarlo adecuadamente. Para poder distinguir lo verdadero de lo falso. Para poder arribar a verdades a certezas a evidencias y ahí todo su esfuerzo por analizar el método. En el caso de Kant se parte de un punto de partida digamos análogo en el sentido en que el problema no es que carezcamos de entendimiento o de razón. El problema es que no nos atrevemos a usarlo. El problema es que descansamos en estas tendencias a la comodidad o a la cobardía al miedo. La frase de Kant que acabo de leer siempre me impresiona cada vez que releo el texto no hace falta pensar siempre y cuando podamos pagar por ello alguien lo hará por nosotros. Es por lo menos esa una de las expresiones interesantes me parece del texto. En todo caso esta apuesta interesante creo fuerte a pensar por sí mismo es lo que define la ilustración para Kant que no hay que confundirla con la erudición no es meramente acumular conocimientos el ilustrado no es meramente un erudito o no es necesariamente un erudito el ilustrado es alguien que sabe utilizar convenientemente sus recursos intelectuales se interroga a sí mismo por las razones que lo hacen o que lo llevan a asumir una determinada conducta. Piensen ustedes que para Kant todo lo existente sea la religión revelada como la legislación tiene que someterse al examen público y libre de la razón. Sin dudas la respuesta de Kant por otro lado complementaria de esta definición o de esta comprensión de la ilustración no deja de ser problemática. Kant dice todo el mundo manda no piensen obedezcan yo les digo por el contrario piensen todo lo que quieran pero obedezcan. Kant evidentemente no es anarquista tampoco un revolucionario en uno de los pasajes que yo saltié que omití del texto Kant dice no confiar en las revoluciones como manera para arribar a una época ilustrada más bien él es un reformista constitucional que cree que hace falta un lento y progresivo cambio en las costumbres para dar lugar para llegar a una época ilustrada porque la suya es una época de ilustración no ha sido una época ilustrada pero sea como fuere quien piensa por cuenta propia según Kant podrá evitar tanto la superstición como el fanatismo o sea las cadenas de las cuales nos tenemos que emancipar son los perjuicios la superstición el fanatismo y la ilustración para Kant requiere libertad pero decía recién que la respuesta kantiana no deja de ser problemática y lo señalo al menos porque hace una distinción Kant que para comprenderla tenemos que dejar a un lado al menos un rato nuestras propias comprensiones nuestra manera de comprender lo público y lo privado ¿sí? ¿por qué? bueno porque la paradoja si se quiere kantiana tiene que ver con que en tantos ciudadanos parte de una comunidad global o cosmopolita tenemos que tener todo el derecho para expresarnos libremente para usar públicamente nuestra razón para de ese modo ir mejorando la legislación existente tenemos que poder usar un uso irrestricto libre de nuestra razón ahora cuando se trata de el uso privado que en este caso significa cuando somos partes cuando somos piezas de la maquinaria estatal cuando cumplimos determinadas funciones o posiciones en el sistema ahí tenemos que obedecer los ejemplos de la Kant son bastante claros permítanme una analogía que no es exactamente el ejemplo kantiano ¿verdad? supongamos que yo dijera que estoy en contra de que se le cobre el impuesto a las ganancias a los salarios docentes cosa que por otra parte sostengo bueno ¿qué es lo que me diría Kant que haga? bueno que efectivamente divulgue mis ideas que argumente en favor de ellas que discuta los posibles contraargumentos que escriba si quiero un tratado que en tanto especialista en el tema en tanto docto me exprese de una manera irrestricta al respecto ahora cuando llega el momento tengo que pagar el impuesto como ciudadano responsable y obediente Kant da dos o tres ejemplos de este estilo evidentemente no con esta particularidad nativa o autóctona pero lo mismo ocurre por ejemplo con la figura del clero con una figura eclesiástica con un sacerdote que puede estar en contra de un determinado dogma y puede inclusive escribir una tesis en contra de un dogma intentar cambiarlo pero que cuando tiene que ir a cumplir con su práctica en su institución bueno tiene que seguir las reglas tal como están instituidas esperando que quizás en un futuro se modifiquen a partir de su perspectiva esto por supuesto le ha valido algunas críticas a Kant hay un contemporáneo suyo Hammond que dice ¿para qué me sirve el traje de fiesta de la libertad si en casa tengo que llevar el delantal de la esclavitud? bueno al margen de esta frase casi humorística lo cierto es que Kant fue víctima de la censura prusiana en un momento después de Federico el Grande le censuraron un escrito sobre religión logró hacerlo publicar por su cuenta más tarde pero digo cree que efectivamente la libertad es la condición para la ilustración y por lo tanto para la emancipación de las cadenas que sujetan al género humano hacemos un salto evidentemente en el tiempo brutal si ustedes quieren Jean-François Lyotard fue un filósofo francés del siglo pasado nacido en 1924 que falleció en 1998 fue contemporáneo de Deleuze de Foucault de Althusser de Lacan también de Derrida y es conocido por especialmente por su libro La condición postmoderna del año 1979 ya tiene 42 años el punto de partida de Lyotard es efectivamente el que yo les intenté presentar muy sucintamente y de manera incompleta en este rato que vengo hablando a saber que el pensamiento y la acción de los siglos XVIII y XIX están regidos por la idea de emancipación una idea de emancipación que se argumenta de distintos modos según la filosofía de la historia en que se escribe según esos grandes relatos que definen a juicio y le tal la modernidad el relato iluminista que es al que vengo de aludir recién que nos promete emanciparnos de la ignorancia y de la servidumbre por medio del conocimiento y del igualitarismo pero también el relato marxista que nos promete emanciparnos de la explotación y de la alienación por medio de la socialización del trabajo o bien el relato capitalista que nos promete emanciparnos de la pobreza por medio del desarrollo tecnoindustrial todos estos grandes relatos sitúan los datos de los distintos acontecimientos históricos en el curso de valga la redundancia una historia cuyo término es la libertad la universal absolución de toda la humanidad y estos grandes relatos o metarrelatos según el término que usa Liotard no son meramente mitos entre otras cosas porque los mitos tienen una legitimidad que se basa en un acto originario fundacional mientras que estos relatos basan hacen descansar su legitimidad en un futuro que se ha de producir en una idea a realizar ¿no? y esta idea es legitimante precisamente porque es universal y orienta como tal todas las realidades humanas piensen ustedes también y hago una breve referencia al tema que la concepción de la historia como un proceso emancipador del hombre tuvo un impacto muy fuerte en la gesta emancipadora latinoamericana ¿no? de principios del siglo XIX dos décadas digamos grosso modo después de la revolución francesa parte del espíritu de época de la intelectualidad de América Latina se apoyó en estas nuevas ideas del progreso de la emancipación del sujeto humano como generador de significados y de la historia como único camino para la realización de la razón ahora bien ¿qué es lo que aporta de novedoso si ustedes quieren liotar me parece al diagnóstico respecto de la modernidad y la emancipación? bueno liotar sugiere en el año 79 insisto que el proyecto moderno ha sido destruido liquidado y el acontecimiento histórico que a su juicio es signo de esta transformación histórica brutal es el de lo hace liotar siguiendo a un filósofo alemán del siglo XX llamado Teodor Adorno que quizás le suene porque liotar abre un paréntesis pero el término posmodernidad existía en realidad desde la década del 30 del siglo pasado lo que pasa es que comenzó utilizándose en el campo de la crítica literaria luego en las artes digamos en general y particularmente en arquitectura en pintura hasta que a partir de liotar la idea del posmodernismo de posmodernidad empezó a expandirse por todo el campo de las ciencias humanas y sociales y durante la década del 80 e inclusive del 90 fue un término que se usó casi indiscriminadamente y que suscitó furiosos debates en todas partes del mundo aquí mismo en la Argentina a finales de la década del 90 hay un texto muy interesante a quien le parezca sugestivo digamos este debate compilado por Nicolás Casullo un profesor fallecido hace algunos años que se llama justamente el debate modernidad posmodernidad y que cuenta con contribuciones de teóricos tanto extranjeros europeos y norteamericanos como inclusive argentinos quienes puedan o quienes les interese pueden googlearlo descargarlo y consultarlo entonces la perspectiva de Leontar que a mi juicio por otro lado ha sido vilipendiado en demasía y se le ha atribuido una defensa una apología restricta a la posmodernidad cosa que es falsa si uno se toma el trabajo de leer sus textos es que efectivamente ha triunfado la tecnociencia capitalista pero esto no significa la realización del ideal del progreso y de la emancipación moderna esto es el hecho de que haya una mayor dominación por parte del sujeto sobre los objetos obtenidos por la ciencia y la tecnología no viene acompañada de una mayor libertad como tampoco trae aparejada más educación pública dice leotard o un caudal de riqueza mayor y mejor distribuida porque esta dominación solo reconoce el éxito y el éxito solo comprueba no determina qué es bueno o qué es justo o qué es verdadero entonces leotard se pregunta cómo pueden seguir siendo creíbles los grandes relatos emancipatorios de la modernidad lo cual no quiere decir que no haya relato que pueda ser creíble pero él por meta relato o gran relato entiende estas narraciones estas grandes filosofías de la historia que tienen una función legitimante o legitimatoria de las instituciones actualmente existentes la decadencia o en todo caso la caída en descrédito de estos grandes relatos no impide que haya millones de historias pequeñas tal vez o no tan pequeñas que continúan tramando el tejido de la vida cotidiana ¿sí? insisto porque me parece importante el punto ¿no? y otro lo dice la modernidad nos enseñó a desear la extensión de las libertades políticas la expansión de las ciencias de las artes de las técnicas y el fondo de legitimidad de esto es que habrían de emancipar a la humanidad del despotismo de la ignorancia de la barbarie de la miseria pero el progreso actualmente se encarna bajo el nombre del desarrollo y el desarrollo no puede legitimar la promesa de emancipación de la humanidad entera es una promesa que no se ha cumplido Teotter menciona entre algunos de los signos de este no cumplimiento del proyecto moderno el neoanalfabetismo el empobrecimiento de los pueblos del sur y del tercer mundo el desempleo el despotismo de la opinión y por lo tanto dice el despotismo de los perjuicios amplificados por los medios masivos de comunicación la ley de que es bueno lo que es performante vale decir eficiente y todo esto no es consecuencia de falta de desarrollo mas bien lo contrario la escuela dice no forma nuevos ciudadanos cuando mucho forma profesionales y este es evidentemente un problema me parece para nosotros como educadores y si estamos interesados en reflexionar sobre nuestras prácticas y las instituciones en las cuales vivimos esta es un poco simplificando en extremo las cosas verdad la idea base de la idea de posmodernidad o de condición posmoderna para eliotar hay una decadencia o declinación de la confianza que los occidentales experimentamos hacia el principio del progreso general de la humanidad desde ya que había controversias importantes entre quien por ejemplo encarnaría ese progreso si era una vanguardia el pobre el proletariado el alfabeto en fin sería un error confundir posturas liberales conservadoras izquierdistas pero de alguna manera u otra simplificando las cosas uno puede decir que las tendencias confluían en que los descubrimientos las instituciones gozaban de legitimidad en la medida en que contribuían a la emancipación de la humanidad y parecería que hoy en día y al menos desde mitad del siglo pasado asistimos a una transformación en esta condición histórica que insisto eliotar denomina posmodernidad al punto que a su juicio dice la humanidad está dividida en dos partes una de ellas se enfrenta al desafío de la complejidad la otra la más vieja ha de vérselas con el terrible desafío de su propia supervivencia este es quizás el principal aspecto del fracaso del proyecto moderno porque este valía en principio para la humanidad en su conjunto se definía por su universalidad hecha esta presentación brutal si eliotar se levantara de su tumba se enojaría mucho conmigo sin dudas pero insisto quiero leer algunos pasajes que seleccioné del libro eliotar la condición posmoderna es un texto que eliotar publicó en 1979 les decía a pedido del gobierno de Quebec en Canadá seleccioné algunos pasajes del primer capítulo donde trata de el nuevo estatuto del saber en nuestras sociedades posmodernas y de otros dos capítulos que tienen que ver que atañen particularmente la problemática de la enseñanza y de la investigación voy a leer estos pasajes y después vamos a trabajar algunas consignas que elabore a partir de este marco teórico que intenté delimitar nuestra hipótesis es que el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada posindustrial y las culturas en la edad llamada posmoderna este paso ha comenzado cuando menos desde fines de los años 50 y en esta transformación general la naturaleza del saber no queda intacta no puede pasar por los nuevos canales y convertirse en operativa a no ser que el conocimiento pueda ser traducido en cantidades de información con la hegemonía de la informática se impone una cierta lógica y por tanto un conjunto de prescripciones que se refieran a los enunciados aceptados como de saber se puede por consiguiente esperar una potente exteriorización del saber con respecto al sabiente en cualquier punto en que éste se encuentre en el proceso de conocimiento el antiguo principio de que la adquisición del saber es indisociable de la formación bildung del espíritu e incluso de la persona cae y caerá todavía más en desuso esa relación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber tiende y tenderá cada vez más a revestir la forma que los productores y los consumidores de mercancías mantienen con estas últimas es decir la forma de valor el saber es y será producido para ser vendido es y será consumido para ser valorado en una nueva producción en los dos casos para ser cambiado deja de ser en sí mismo su propio fin pierde su valor de uso el saber se ha convertido en los últimos diseños en la principal fuerza de producción en su forma de mercancía información perdón informacional indispensable para la potencia productiva el saber ya es y lo será más aún aún más un envite mayor quizá el más importante en la competición mundial por el poder igual que los estados naciones se han peleado para dominar territorios después para dominar la disposición y explotación de materias primas y de mano de obra barata es pensable que se peleen en el porvenir para dominar las informaciones así se abre un nuevo campo para las estrategias industriales y comerciales y para las estrategias militares y políticas la mercantilización del saber no podrá dejar intacto el privilegio que los estados naciones modernos detentaban y detentan aún en lo que concierne a la producción y difusión de conocimientos esta es una muy breve selección que hice de pasajes del primer capítulo que insisto concierne el estatuto del saber así se denomina el capítulo el saber en las sociedades informatizadas donde uno podría extraer como primera impresión el hecho de que Lyotard trabaja con las consecuencias que implica la mercantilización del saber el haberse vuelto una mercancía vamos ahora a algunos pasajes que refieren propiamente a la enseñanza que están extraídos del capítulo 12 de este libro la enseñanza es su legitimación por la performatividad cuando leen performatividad entiendan eficacia con mensurabilidad digamos el efecto que se pretende obtener es la contribución óptima de la enseñanza superior a la mejor performatividad del sistema social una enseñanza que deberá formar las competencias que le son indispensables a este último si nuestra hipótesis general es verdadera la demanda de expertos cuadros superiores y cuadros medios de los sectores de punta que son el objetivo de los años venideros se incrementará todas las disciplinas referentes a la formación telemática informática cibernética lingüística matemáticas lógicas deberían ver que se les reconoce una prioridad en cuestiones de enseñanza por otra parte la enseñanza superior siempre según la misma hipótesis general deberá continuar proporcionando al sistema social las competencias correspondientes a sus propias exigencias que son el mantenimiento de su cohesión interna anteriormente esta tarea implicaba la formación y la difusión de un modelo general de vida que bastante a menudo legitimaba el relato de la emancipación en el contexto de la deslegitimación las universidades y las instituciones de enseñanza superior son de ahora en adelante solicitadas para que fuerces sus competencias y no sus ideas tantos médicos tantos profesores de tal o cual disciplina tantos ingenieros tantos administradores etc la transmisión de los saberes ya no aparece como destinada a formar una élite capaz de guiar a la nación en su emancipación sino que proporciona al sistema los jugadores capaces de asegurar convenientemente su papel en los puestos pragmáticos de los que las instituciones tienen necesidad la pregunta explícita o no planteada por el estudiante profesionalista por el estado o por la institución de enseñanza superior ya no es es eso verdad sino para qué sirve en el contexto de la mercantilización del saber esta última pregunta las más de las veces significa ¿se puede vender? y en el contexto de argumentación del poder ¿es eficaz? desde este punto de vista lo que se anuncia no es el fin del saber al contrario la enciclopedia de mañana son los bancos de datos estos exceden la capacidad de cada utilizador constituyen la naturaleza para el hombre postmoderno la relación con el saber no es la de realización de la vida del espíritu o la de la emancipación de la humanidad es la de los utilizadores de unos útiles conceptuales y materiales complejos y la de los beneficiarios de esas actuaciones la deslegitimación y el dominio de la performatividad son el toque de agonía de la era del profesor este no es más competente que las redes de memoria para transmitir el saber establecido y no es más competente que los equipos interdisciplinarios para imaginar nuevas jugadas o nuevos jugos esto tomado insisto de un capítulo del libro dedicado a pensar cuáles son las transformaciones que afectan la función docente la transmisión de conocimientos en la postmodernidad en la condición postmoderna última selección de pasajes está tomado el capítulo previo en rigor que es acerca de la investigación y de su legitimación actual por su performatividad eficiencia en la modernidad el problema se plantea entonces así los aparatos que optimizan las actuaciones del cuerpo humano con vistas a administrar la prueba exigen un suplemento de gasto pues no hay prueba ni verificación denunciados ni tampoco verdad sin dinero los jugos del lenguaje científico se convierten en juegos ricos donde el más rico tiene más oportunidad de tener razón una ecuación se establece entre riqueza eficiencia y verdad lo que se produce a fines del siglo XVIII cuando la primera revolución industrial es el descubrimiento de la recícloca no hay técnica sin riqueza pero tampoco riqueza sin técnica un dispositivo técnico exige una inversión pero dado que optimiza la actuación en la que se aplica puede optimizar también la plusvalía que resulta de esta mejor actuación basta con que esta plusvalía se realice es decir que el producto de la actuación se venda y se puede cerrar el sistema de la manera siguiente una parte del producto de esta venta es absorbido por el fondo de investigación destinado a mejorar todavía más la actuación es en ese momento preciso en el que la ciencia se convierte en una fuerza de producción es decir en un momento de la circulación del capital es más el deseo de enriquecimiento que el de saber el que impone en principio las técnicas el imperativo de mejora de las actuaciones y de la realización de productos el capitalismo viene a aportar su solución al problema científico del crédito de investigación directamente financiando los departamentos de investigación de las empresas donde los imperativos de performatividad y de recomercialización orientan prioritariamente los estudios hacia las aplicaciones indirectamente por la creación de fundaciones de investigación privadas estatales o mixtas que conceden créditos sobre programas a departamentos universitarios laboratorios de investigación o grupos independientes de investigadores sin esperar de sus trabajos un provecho inmediato sino planteando el principio de que es preciso financiar investigaciones a fondo perdido durante cierto tiempo para aumentar las oportunidades de obtener una innovación decisiva y por tanto rentable los estados naciones sobre todo en el momento de su episodio keynesiano siguen la misma regla investigación aplicada investigación fundamental colaboran con las empresas por medios de agencias de todo tipo las normas de organización del trabajo que prevalecen en las empresas penetran en los laboratorios de estudios aplicados jerarquía decisión del trabajo formación de equipos estimulación de los rendimientos individuales y colectivos elaboración de programas vendibles búsqueda del cliente etc. los centros de investigación pura están menos contaminados pero también se benefician de menos créditos lo que se ventila no es la verdad sino la performatividad es decir la mejor relación input output el estado y o la empresa abandona el relato de legitimación idealista o humanista para justificar el nuevo objetivo en la discusión de los socios capitalistas de hoy en día el único objetivo creíble es el poder no se compran científicos técnicos y aparatos para saber la verdad sino para incrementar el poder los sectores de la investigación que no pueden defender su contribución aunque sea indirecta a la optimización de las actuaciones del sistema son abandonados por el flujo de los créditos y destinados a la decrepitud el criterio de performatividad es invocado explícitamente por los administradores para justificar la negativa a habilitar cualquier centro de investigación bien les pido disculpas si me excedí en la lectura de los pasajes me parecían movilizantes polémicos controversiales en algunos casos y con ideas interesantes para discutir no necesariamente para estar de acuerdo con ellos desde ya ahora a partir de este terreno rápida y a modo de sobrevuelo que delimité yo particularmente me hago algunas preguntas planteo algunas consignas que insisto tal vez me hubiera gustado trabajar en grupos si hubiese sido presencial la modalidad pero vamos a usarlas para discutir entre todos ahora y en todo caso también para que ustedes agreguen las suyas propias si es que el material que presenté les hizo pensar les provocó alguna reflexión o alguna pregunta digo me hago una serie de preguntas en relación con el con el problema particularmente de la emancipación particularmente cuatro agrupé en todo caso mis inquietudes insisto son las mías no tiene por qué ser las de ustedes en torno a estos cuatro interrogantes primero digo hoy casi dos siglos y medio después qué vigencia tiene el lema usado por Kant para definir la ilustración atrévete a pensar por ti mismo cómo vincularlo si es posible hacerlo con la realidad de nuestros contextos educativos actuales segunda reflexión segunda pregunta que me hago cómo afecta la educación la mercantilización del conocimiento en nuestra época postmoderna tamaña pregunta si las hay en tercer lugar de qué manera se ve modificado el rol del docente a la luz de las transformaciones tecnológicas en la producción y la circulación del saber y por último es posible recrear el carácter emancipatorio de la educación en la situación actual en caso afirmativo de qué modo con qué estrategias y la pregunta que creo que había planteado Pablo antes que justamente la había anotado yo aquí de qué tenemos que emanciparnos hoy en día bien bueno esta es un poco la presentación del encuentro o al menos su parte más teórica me gustaría a partir de ahora escucharlos a ustedes que sean ustedes más que yo quien quien hable plantea insisto estas consignas que hacen a interrogantes que yo me planteo en mi práctica en mi profesión en mi trabajo en mi quehacer cotidiano no tienen por qué ser las de ustedes si quieren plantear otras que se les hayan ocurrido bienvenidas pero en todo caso abro el espacio para que tomen la palabra y participen anímense que esto es sin evaluación no estamos juzgando a nadie no vamos a calificar no es una clase un seminario vamos a compartir reflexiones para eso está este espacio te vamos a dejar tomar un mate además por favor Marcela porque si no mucha palabra mucha palabra y no pudiste tomar ni un trago de agua bueno a mí me resultó interesante toda la apuesta tuya porque el enfoque me pareció muy bueno yo suelo trabajar muchísimo con con las frases a preaude de de can cuando de filosofía y sobre todo les digo a los chicos anímense atrévanse a desarrollar un pensamiento propio que no esté contaminado que que no sea no esté destinado al consumo que los haga libres bueno y siempre y siempre uno también muchísimo está al carpe bien de aprovechar el día como que la libertad y el aprovechamiento del día en el desarrollo de uno sería como como algo sumamente importante para el pensamiento filosófico y sobre todo para la formación de ciudadanos que nuestros alumnos sea el nivel del que sean creo que uno tiene que aspirar a que sean buenos ciudadanos o al menos entiendan la ciudadanía como un poder compartir con otro y hacer política no como la política que venden los medios o la que vemos en nuestro país en nuestro territorio más cercano como puede ser nuestro municipio sino el poder hacer con otros ¿no? la política yo la entiendo el hacer colectivo que vos tengas una idea que puedas compartir conmigo y la hagamos realidad sea entre dos entre tres entre cuatro bueno a mis alumnos les cuesta un montón pensar que la política es eso siempre terminan definiéndolo de otra manera porque les cuesta pensar mucho por sí mismos y creo que todos estamos muy atados a determinadas formas que están establecidas y me gustó mucho el retomar que hiciste de Leotard que me parece que fue un visionario porque ya en la década del 80 anticipó de manera extraordinaria todo lo que tenemos hoy ¿no? creo que yo en el momento que era joven lo leí no sé si lo enganché tanto como si a la luz de los acontecimientos de hoy uno lo enganche así que bueno me queda así como pregunta que me parece que la formuló Pablo y también vos ¿de qué nos emancipamos hoy? ¿de qué nos tenemos que emancipar nosotros como profes que estamos con un montón de cuestiones ahí tremendas en nuestro rol docente y de qué tenemos que emancipar a nuestros alumnos o cuál es nuestra nuestra tarea porque para mí la tarea del docente sigue siendo prioritaria primordial la viví en este tiempo de pandemia que todos hemos vivido por supuesto como el docente tiene que no es un transmisor de conocimiento como lo era en otro momento pero sí es un formador de identidades un acompañante de sujetos que se están queriendo formar y que puede uno según como es la persona del docente ayudar a un proceso de descubrimiento del conocimiento y de la persona misma para mí el docente es un emancipador en sí mismo toda persona que elige la docencia está buscando algo a veces no sabemos qué pero al menos buscamos algo y creo que eso se lo podemos transmitir a nuestros alumnos si nuestro trabajo es vocacional está digamos emerge de un atrevernos a pensar a nosotros y ayudar a pensar a otros bueno muchas gracias por tu intervención Marcela este bueno mencionaste digamos aludiste una serie de nudos verdad que problemáticos porque uno tiene que ver con esto digamos las instituciones educativas aspiran o no aspiran digamos forman de hechos ciudadanos o meramente profesionales evidentemente no es lo mismo ¿no? no bueno vos evidentemente seguís reivindicando un ideal emancipatorio o una idea de emancipación y es también una de las posibilidades me parece que la la lectura de Lyotard con quien uno insisto no tiene por qué estar de acuerdo en su diagnóstico inclusive pero es sugerente para combatir digamos cierta ingenuidad si ustedes quieren en cuanto a que bueno no solo esta pregunta de para qué sirve el conocimiento sino se puede vender ¿no? en este contexto de mercantilización del saber o del conocimiento donde se compran títulos por ejemplo otras cosas digamos ¿qué es lo que ha pasado con ese ideal ilustrado? ¿sigue vigente? evidentemente la posición de Lyotard no es la única y otras diferentes la de Habermas y otros en fin pero no importa ahora no es esa la adquisición que me interesa restituir ¿no? me interesa en todo caso replantearnos me insisto como educadores donde sea que nos desempeñemos qué es lo que pasa con la naturaleza del saber con su transmisión con la investigación la selección de textos que leí al último tendía justamente a esta problemática de dónde por qué canales y según qué lógicas se investiga por lo menos en los países más desarrollados digamos creo que Argentina no es una excepción en ese punto cómo se divide la investigación cómo se la financia en fin hay una serie de problemáticas que darían para largo y que son importantes creo o tocan varios nudos de nuestra actividad docente y con investigadores también Federico querés intervenir me gustaría escucharte hola bueno gracias Marcelo bueno estuvo muy clara la presentación muy interesante y las fuentes digamos son muy precisas y profundas a la vez cercanas la pregunta sobre de qué hay que emanciparnos es sintomática en sí misma porque ni siquiera podemos pensar de qué hay que emanciparnos bueno quizás el mismo concepto de emancipación ya no nos conduzca a buenos resultados digamos si nos cuesta quiero decir si supiéramos de qué hay que emanciparnos quizás la pregunta sería cómo o cuándo pero si nuestra pregunta es de qué quizás ese concepto nos ocurrió ya en las manos y quizás no nos interpela tan fuertemente como pudo haber sido su carácter en siglo XVIII siglo XIX no sé eso es lo que se me ocurría al hilar las últimas reflexiones y los últimos comentarios de Marcela y Marcelo si esa es la inquietud hay algo que quizás estemos enfocando no sé si de un modo errado pero con dificultades como las que tengo yo ahora para expresarme por ejemplo pero eso es lo que se me ocurría digamos si la pregunta es de qué entonces sigue siendo la palabra emancipación la que necesitamos o quizás la última emancipación digamos es la de nosotros mismos emanciparnos de nosotros mismos y asumir esa responsabilidad que está implícita del llamado kantiano al atrevimiento no sé pero bueno eso es lo que se me ocurría con el último tramo de la presentación de Marcelo y después el intercambio entre Marcelo y Marcelo si es una reflexión absolutamente acertada la tuya evidentemente preguntar de qué hay que emanciparse presupone que tiene validez tiene vigencia o tiene algún sentido emanciparnos podemos plantear que no que ya está que fue un momento histórico que pasó que quedó liquidado fracasado o no pero que no es la tarea hoy en día la verdad la verdad es que no lo sé no es que evidentemente tenga una respuesta o haya escrito un libro al respecto son preguntas inquietudes que me hago y que traigo para compartir y suscitar reflexiones me parece que otro punto también interesante que Leotard menciona en uno de los pasajes que seleccioné tiene que ver con esta exteriorización marca él entre el sujeto digamos del aprendizaje o del saber y el saber mismo esta idea tan antigua y que atraviesa toda me parece la reflexión occidental permítame ser así hiperbólico pero digo que de los griegos arranca con la paideia y llega particularmente hasta los alemanes con la idea de Bildung la idea de una formación del ciudadano de un sujeto que tiene que transformarse autotransformarse para lograr alcanzar el saber en fin eso ha quedado de alguna manera no sé si roto pero resquebrajado también con la autonomía del conocimiento mediante las nuevas tecnologías a disposición tecnologías que por otra parte como señalaba Marcela si uno lee el libro de Leotard que tiene justo 42 años y entiende que él logró ver una serie de tendencias que estaban empezando a darse pero solo empezando iniciándose no había internet no estaban las computadoras personales en fin no obstante planteo una serie de cuestiones que me parece que cada vez son más acuciantes y más actuales como esta por ejemplo en relación a que evidentemente parte de la disputa internacional entre los estados hacia el conocimiento qué sé yo por citar un ejemplo de todos los días y de la agenda cotidiana bueno la fórmula de la vacuna si en algún momento fueron los territorios de materia prima o de mano de obra barata y otros los objetos privilegiados de expansión capitalista hoy en día es el conocimiento eso es brutalmente así y en alguna medida los estados también han perdido su monopolio respecto de la distribución del conocimiento hoy en día me parecería bastante difícil pensar en una censura al estilo kantiano quizás ya sea otras que pasen por otros carriles no lo sé u otros sistemas de control discursivo pero particularmente esa es más extraña ¿no? digo a partir de la esta especie de proliferación de medios de información y de comunicación y de redes que hay desde hace un buen tiempo Ezequiel aunque seas el presentador me gustaría también escuchar tus reflexiones o si te suscitó algo la presentación que hice que te vio a pensar podés criticar desde ya sin dudas no soy dogmático no quería desdoblarme en mis roles pero bueno ya que me incitas agarro viaje no sin duda es que la temática es absolutamente convocante de hecho estoy pensando en lo que voy a decir el jueves y lo estoy repensando a la luz de algunas cosas que venís diciendo vos pero a mí me parece que hay como una hay dos líneas que a mí me persiguen insistentemente una que tiene que ver con la tarea docente y es que la insistencia en la pregunta acerca del vínculo entre educación y emancipación al menos en mi en mi experiencia tiene que ver con la cuestión del sentido de la práctica básicamente no es un problema simplemente teórico ni nada por el estilo no solo teórico es la cuestión de bueno y cuando estoy en el aula que estoy haciendo si no estoy trabajando para alguna otra cosa digamos la idea de que en algún punto el concepto de educación en abstracto sin determinar algunas relaciones jerárquicas preferenciales es decir bueno educamos pero hacia dónde ni siquiera digo para qué sirve porque por ahí sería ya pisar el palito pero en qué dirección queremos impactar en qué sentido queremos contraponer un parámetro que no sea el de la información que esté más vinculado a la lógica de la formación entonces hay una primera cuestión que me parece que sirve para pisar un terreno propio aunque probablemente un poco un poco esquivo y es este que está en juego el sentido de la práctica no es simplemente un enlace conceptual que puede tener o no validez teórica es que uno se siente a veces guardiando el sinsentido cuando no encuentra o la afirmación o la alternativa a ese vínculo entre educación y emancipación entonces es una pregunta pesada pero en el sentido de muy inquietante ahora para avanzar en esa inquietud yo me pregunto en general veo dos como dos grandes esquemas de reflexión uno es aceptar por decirlo así cierta bipartición en la cual habría la pregunta por la verdad y la pregunta por la utilidad entonces uno de algún modo hace trinchera en la verdad con los cachetes colorados porque es un poco arrogante pretender algo así pero de algún modo lo que hace es tratar de quedar en la vereda enfrente de la lógica de la eficacia o la performatividad que vos mencionabas a partir del otro es como una estrategia una estrategia que parece ser muy muy noble en un punto pero de tan noble solo para nobles parece funcionar para gente de la nobleza de la nobleza que por otra parte ya no existe con lo cual parece hacerle honor a su rechazo a la eficacia y después la otra vía que parece abrirse que retóricamente parece funcionar pero no es tan sencilla es que otro tipo de eficacia se puede poner a a confrontar con la eficacia del mercado ¿no? ¿qué otro tipo de eficacia se puede producir? y eso a mi a mi modo de ver nunca es algo que podamos responder solo los docentes mirándonos entre nosotros ¿no? o las docentes mirándonos tiene que ver con ver si nuestra actividad muerde algo de los procesos sociales exigentes si hay algo de esos procesos sociales que se deja morder por nuestra dentadura digamos que que está ahí tirando tarascones al aire muchas veces quizá con excelentes banderas pero bueno nos vamos a morir de hambre si no mordemos algo pronto entonces yo veo dos esquemas para procesar esta dura pregunta es el de seguir en la vereda enfrente de la eficacia con toda la nobleza o imaginar otros tipos de eficacia otros procesos de valorización del conocimiento también porque el mercado valoriza y lo hace muy bien pero quizá haya otra instancia de valorización que no no estamos logrando hacer parte de nuestra de nuestra reflexión bueno Ezequiel muchas gracias magnífica tu tu intervención para mí por lo menos por un lado me parece no sé a partir también de lo que señalaba Marcela que muy a menudo y quizás en ese punto quizás Leotard incurra en el mismo error se apresuran o se han apresurado a certificar la defunción de los docentes él habla de la lenta agonía de la era del profesor evidentemente los docentes no nos desempeñamos no tenemos las mismas funciones o roles o capacidades incluso que un profesor medieval o moderno digo de hace siglos con las transformaciones tecnológicas en boda sin duda es algo que se ha transformado pero esto no implica necesariamente la desaparición me parece de la función docente o del profesor aunque evidentemente no hace falta que lo verbalice que lo explicite porque forma parte de nuestra realidad cotidiana me parece por lo menos desde el año pasado bueno las transformaciones tecnológicas en la producción y circulación del saber forman parte de nuestras condiciones de producción y de trabajo cotidianas de todos modos hay una pregunta digo esta observación y Pablo si querés me gustaría escucharte que habías participado al principio digamos del encuentro hay un punto que sigo interrogando es este digamos si aceptamos que desde el punto de vista epocal que nos trasciende evidentemente a cada uno de nosotros individuos inclusive sociedades hay una suerte de descrédito de pesadumbre si ustedes quieren del espíritu de la época del zeitgeist como dicen los alemanes y esta dificultad para creer efectivamente en el progreso del género humano que estaba tan encarnado por Kant y los ilustrados y autores posteriores como hacemos para pensar el sentido de la práctica en términos de Ezequiel quizás de una manera más puntual ajustado a relatos más ceñidos a relatos menores si se quiere no menores en un sentido despectivo sino sin esa ambición macro de pretender englobar absolutamente todo lo existente en pos de un fin un telos un lugar al cual se dirigiría el género humano en su conjunto ¿verdad? Bueno Pablo ¿querés aportar algo? Sí hay algunas dudas más que no me quedé pensando en esto que nombraba Claudio Ezequiel sobre la práctica que en ese movimiento de la práctica se ejerce o se podría ser cierta emancipación pero yo pensaba en algo que si se puede nombrar así como la condición docente si nos podemos emancipar de esa condición docente con esa carga social que tiene creo que Marcela nombró una palabra que también es una palabra bastante pesada como vocación o esta carga social de no sé yo siento como que en esa condición docente colocan no solo los medios sino la sociedad toda con una no sé como nombrarlo pero sí una carga una presión de la cual nosotros difícilmente podemos movernos o desligarnos o que todo el tiempo siento esto personalmente todo el tiempo tenemos que dar cuenta de esa condición docente no sé si he sido claro pero eso fue lo que más dudas me generó sí creo que y y eso digamos como lo conectarías con el con tu práctica educativa concreta digamos quiero decir cuando vas a enseñar a la aula o en un encuentro o en un taller o lo que fuere pensás tu práctica como emancipador o con un potencial liberador claro eso yo hacía como la diferenciación en lo que se quiere nombrar como en la práctica que en ese movimiento digo cuando yo cierro el aula puedo pensar mi práctica docente en términos de emancipación o de en mí yo creo que ella decía que los educadores no pueden ser más que otra cosa que tú liberar tú si algo como tú los que te liberan o una cosa así pensar la práctica como el intento de alcanzar esa mayoría de edad tantiana pero más que más que la práctica a mí lo que más preguntas más dudas más incomodidad me genera es esta condición docente esta especie de carga que siento que el ser docente trae consigo pero ¿cómo definirías o cómo entendés Pablo disculpame para entender un poco mejor tu punto ¿qué sentido le das o cómo comprendés la condición docente? es muy difícil con mis compañeros entenderlo como docente como parte de la clase trabajadora y y si el docente como el que tiene que hacer esto como el que como ahí se está sacrificando por un bien mayor y me gustaría pensarlo solamente como un trabajador más no si digo que la idea de vocación esa también es una carga y la verdad que yo no siento que mi trabajo como docente sea una vocación no lo siento así está bien bueno supongo que en algún punto digamos tiene una dimensión si quieren personal o subjetiva eso relativamente personal y en otro no pero aún cuando digamos somos evidentemente trabajadores como vos bien decís la materia de nuestro trabajo en algún punto es el conocimiento o el saber la transmisión de conocimiento de saber con todo lo cuestionable que puede ser esta definición digo pero en algún punto me parece que nos movemos dentro de esas coordenadas y ahí no hay quizás una cierta especificidad con respecto a otros trabajos o a otros trabajadores desde el punto por ejemplo desde el momento en que nos enfrentamos con estudiantes alumnos etcétera que bueno a los cuales no sé si vamos a tratar de formar o de transformar o de lograr qué con ellos ¿no? Sí la pregunta sería si también si esa especificidad tiene alguna permanencia en este post pandemia si ese saber específico que tiene cada docente no sé yo siento como eso como ese se pierde lo específico durante la pandemia y digo me aventuro a decir que post pandemia en la escuela secundaria de estoy hablando particularmente lo que entendemos como disciplina me parece que también va a ocurrir un borramiento de lo específico y el valor del conocimiento la valorización del conocimiento también ahí es un punto problemático si lo corremos de lo específico Troy me permite Marcelo sí dale dale ahí me parece que una buena manera de tomar la pelota que lanza el compañero quizás sea pensar esta superposición quizás que por ahí nos afecta a todas a todos en mayor medida entre el imaginario moderno de la escuela que sigue vigente como imaginario y unas instituciones y unas objetividades que no diría que son postmodernas en el sentido de que esté filiando con eso una descripción pero que si son modernas no son la modernidad del siglo XVIII y no son la modernidad del siglo XIX y probablemente tampoco la del siglo XX en ese sentido yo creo que la superposición de un imaginario de raíz ilustrada y la existencia efectiva de subjetividades instituciones que claramente no lo son probablemente tengan mucho que ver con el malestar cierto malestar o nos hace aferrarnos a la vocación como manera de de algún modo trascender a esas tensiones con la legitimidad que tiene esa opción o que nos hace un poco retroceder ante la la desmesura de la exigencia esto se ve en relación con las escuelas se espera mucho las escuelas y es probable que las escuelas no estén en condiciones de dar tanto y mucho menos de reconocer que no están en condiciones de dar tanto o al menos no de dar eso de dar eso que por ahí tenía más que ver con otras condiciones pero parece que hay un solapamiento de imaginario instituciones que no sé si van a contramano pero parece no ir de la mano y que hace ruido sí totalmente perdón Silvina que te gustaría intervenir dado que no lo has hecho que querés compartir algunas impresiones o reflexiones que tengas y después retomamos quizás en el punto que dejo Ezequiel hola disculpen que entre tarde así que no me presenté bien no yo estoy escuchando nada más soy profe de psicología en Neuquén y los escucho por ahí nos adelanta por ahora escucho estoy disfrutando escuchar bueno tenés un ratito no mucho porque después tenemos que portar para la conferencia del ministro así que este me parece interesante la perspectiva de Marcácez y el de la superposición porque un poco también a ver digamos ustedes como docentes que somos somos colegas finalmente todos creo hice un salto histórico abrupto que solo puedo hacer en una charla o en un encuentro así breve y puedo darme ese lujo epistemológico si ustedes quieren o metodológico con colegas con quienes hay sobreentendidos y determinados marcos teóricos comunes digamos haber hecho un salto de dos siglos y medio entre Kant y Lothar es injustificable desde cierto punto de vista entre otras cosas porque uno porque no restituí todo lo que pasó en el medio y que llevó digamos a que el texto de Kant quizás se vuelva ilegible hoy en día o no no lo sé sinceramente no lo sé yo sigo encontrando en esta idea tan paradójica de Kant que no era en absoluto ingenuo piensen todo lo que quieran pero obedezcan quien no ha sentido como docente en las instituciones educativas cierta porción para seguir determinadas reglas para obedecer determinados mandatos o normativas ¿verdad? con las cuales no necesariamente uno está de acuerdo evidentemente esa me parece una idea disparadora interesante importante también hay todo un trasfondo para discutir respecto de si efectivamente ¿qué hacemos con estos ideales ilustrados modernos que en alguna medida han guiado a la escuela y a la universidad digo a las instituciones educativas en general durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX ¿no? ¿qué hacemos con esos ideales? podemos adoptar una posición le pongo el nombre para los que vienen digamos del ámbito de Habermas y decir que el proyecto ilustrado es una tarea que aún no está consumada que está inacabada que hay que retomarla reformularla quizás pero volver en todo caso a relanzarla como tal ¿sí? y una posición distinta la de Leotard pero también la de Jameson que es un autor marxista digamos digo esto porque a Leotard Habermas lo ha considerado un neoconservador cosa que a mi juicio es exagerada y desacertada pero al margen de estos detalles si ustedes quieran lo que está en jugo me parece a nivel del pensamiento es bueno ¿qué hacemos con esos grandes ideales? con esos grandes relatos que efectivamente ordenaban el conjunto de los acontecimientos humanos ¿no? y en los cuales se supone que creía buena parte de la humanidad y que dieron lugar a tantos procesos históricos emancipadores yo mencionaba a los del Río de la Plata o a los de Latinoamérica para no ceñirme al Río de la Plata que sería injusto por otra parte pero también del proletariado digamos dieron lugar a las revoluciones y al socialismo real durante el siglo XX ¿no? evidentemente no, no, no ese es un tema que a mi juicio queda pendiente ¿no? si aceptamos esto el declive la caída en descrédito la desintegración de grandes relatos en micro relatos en todo caso que como tales ya no pueden cumplir esa función absolutamente englobante o de darnos un horizonte utópico que guía porque ¿cuál es el fundamento? si ustedes quieren de las instituciones educativas actuales ¿no? ¿cuál es el fundamento? ¿es un fundamento humanista en lograr formar buenos ciudadanos seres humanos digamos integrales integrales seguir este ideal de Paideiga o de Bildung o bien es formar profesionales eficientes útiles para el mercado necesarios para para el mercado o inclusive en un país digamos con una economía más estatista este dirigida digamos finalmente no cambia demasiado la cosa me parece ¿no? ¿hay lugar insisto para pensar en un carácter emancipatorio de la educación hoy en día y en qué sentidos puntuales? probablemente retomando la intervención de Federico bueno yo intenté ser preciso con relación a qué significaba emanciparse para canto para la ilustración para un ilustrado digo un Voltaire un Diderot un pensador de esa vertiente quiero decir de esa línea ¿no? emanciparse es emanciparse del despotismo de la tiranía de la superstición del dogma de la ignorancia finalmente ¿sigue vigente eso para nosotros? ¿transformado tal vez o no? ¿o hay nuevas realidades que se nos están escapando por seguir pensando o abordándolas desde esos marcos conceptuales quizá caducos quizá no sé comparto preguntas Federico por favor dale gracias Marcelo iba a empezar con algo me olvide bueno con respecto a la práctica que salió en las intervenciones de Ezequiel y de Pablo comparto lo que a mí a veces me sirve en mi propia terapia de autoayuda cuando pienso que doy clases o hago cosas similares a dar clases a mí me ayuda a pensar que lo que hago no es emancipar a alguien perdón digamos que lo diga la que la expresión suene así como fea sino que me ayuda a pensar que lo que hago es meter adentro de algo a alguien que las instituciones de educación sirven para introducir a alguien dentro de algo valga la valga la redundancia y no sacarlo caer adentro de una historia de pensamiento en mi caso la filosofía puede ser la literatura la música la matemática y y no emancipar que tiene el sentido de salir para afuera porque incluso yo no podría decir cuál es el afuera al que me gustaría mandar a alguien a mí me sirve pensar que lo que hago es traer hacia adentro quizás me estoy poniendo prematuramente conservador no lo sé demasiado demasiado tradicionalista pero eso es lo que me ayuda a pensar mi práctica como docente o como a veces como investigador lo que hago es mantener vivo algo a lo que vale la pena que otros se integren incluso me parece en ese sentido en línea con las con los imaginarios institucionales de la escuela argentina que tuvo la ambición de unificar de un modo más o menos exitoso el famoso mapa heterogéneo como el Estado argentino eso es lo que a mí me sirve para pensar la práctica y por eso no me tienta mucho el concepto de emancipación porque justamente me provoca esa tensión con mi propia práctica que no la puedo resolver pero no es que rechace el concepto sino que enfrentado a mi práctica me es más útil utilizar una justificación si se quiere tradicional o conservadora que un ideal como decía Pablo que me genera una presión una carga que yo no no puedo justificar cierro acá mi intervención está bueno lo que dice Federico por mi parte y en algún punto la comparto y me siento hasta identificado con el hecho de que para mí vale la pena reproducir conservar transformando si se puede de una manera casi que parece un oxímoron cierta tradición de pensamiento que a mi juicio no es vetusta no es caduca por el contrario ahora te pregunto desde otro lugar esto viste que Kant lo sabes habla de de los brilletes digamos porque hay que emanciparse bueno porque tenemos determinados brilletes determinados determinadas cadenas que nos queremos sacar o sea quiero decirte la emancipación no es tanto tanto vivida como un paso hacia la afuera tal como vos la presentaste me parece sino como un sacarse de encima determinadas cadenas o determinadas esposas que nos atan que nos ajustan que nos someten que nos y desde ese punto de vista también diría lo que vos planteas como un meter a alguien dentro de este espíritu vivo que encontrás más nuclear en la tradición no es también contribuir a sacarlo a emanciparlo si querés de su ignorancia hacia el saber hacia esa tradición de pensamiento quizás no te convenza pensarlo así y no tenés por qué pensarlo así pero yo simplemente para buscar puntos de contacto ¿no? sí no sí entiendo y puede ser puede ser que que vaya por ahí la la unión entre los dos conceptos sí sí ¿vos Marcelo ibas a intervenir antes o me pareció? sí estoy como procesando todo lo que charlamos hay un conocidísimo pedagogo que es Paulo Freire que escribe aquel famosísimo libro en la pedagogía del oprimido y un poco está en consonancia con lo que estaban dialogando Marcelo y Federico creo ¿no? porque bueno Freire habla profundamente del proceso emancipatorio del hombre a través de sacarlo de la ignorancia y que esa ignorancia lo hace más libre en ese sentido creo que lo toma Freire yo personalmente también lo tomo así cuando hago mis prácticas docentes pienso que el conocimiento vuelve más libre a mis alumnos e incluso a mí y la disonancia a veces entre el pensamiento de ellos y el pensamiento mío a mí también me libera de mis propios anclajes porque a veces uno ancla un conocimiento al interior de un modo y a veces ponerlo en discusión que es un trabajo específicamente filosófico hace que se repiense a la luz de nuevos paradigmas a la luz de lo nuevo que traen los jóvenes yo en este caso soy bastante vieja por eso me sirve mucho este proceso por ahí para los que son jóvenes no es tan incipiente pero me gusta pensar eso que la emancipación no es únicamente de mis alumnos sino también mía en relación a cómo tengo el conocimiento y cómo lo puedo construir y reconstruir a diario hay también un pedagogo que es Jacques Rancière que piensa al maestro como un ignorante y a veces me gusta así como despojarme de todo y ver qué piensan otros para romper todas las cadenas a las que a veces sin querer estoy atada en la propia forma de pensar por eso creo que no emancipo únicamente a los alumnos o contribuyo con ese proceso de emancipación sino que también yo en muchos casos repienso y vuelvo a mirar el hacer docente y retomando algo que había formulado Marcelo vos en cuanto a la práctica si formábamos profesionales si formábamos ciudadanos es algo que siempre me pesa en el hacer docente a mí me gusta lo que hago por eso hablo de vocación y que por ahí es un término un poco viejo y entiendo que a los jóvenes les haga mucho ruido pido disculpas por eso pero lo que a mí me gusta lo que hago siempre pienso hacia dónde se dirigen o cuáles son las aspiraciones de mis alumnos yo vivo en el interior no soy de Buenos Aires y tengo una cosmovisión del mundo por supuesto diferente a la de ustedes ¿no es cierto? pero creo que son todos me parece que Silvana es de Neuquén que se parece por ahí un poco más al ámbito donde yo me desarrollo pero bueno yo tengo la doble mirada en la formación de mis alumnos porque algunos alumnos suelen irse a estudiar a otras ciudades ¿no es cierto? porque nosotros no tenemos muchas universidades entonces parten hacia Rosario es acuerdo hacia Buenos Aires hacia Río Cuarto bueno y entonces digo bueno estos tuvieron en su propio en su propia aspiración y necesidad la tarea de conformarse como profesionales de la formación profesional que no podemos sacarla de la aspiración de la escuela no sé si es la única porque después también siempre quedan muchos alumnos o muchos jóvenes que no estudian que trabajan y entonces también creo que la escuela contribuye a la formación de ciudadanos en ese sentido y no únicamente de profesionales ¿no? me parece que no podemos con tanto que hay una aspiración a la doble cuestión de que el sujeto se forme como un ciudadano yo trabajo fuertemente en eso porque los mando al consejo a los diputados no sé si se aprende la ciudadanía de esa forma pero salimos a la calle miramos realidades proponemos proyectos y demás pero bueno tengo esa aspiración y después bueno está también el que por supuesto se quiere convertir en un profesional y sigue como en esta rueda de engranaje de cada día hacer más eficaz el sistema pero me parece que no puedo yo con eso digamos que mi lugar es mucho más chiquito como para combatir esas lógicas ¿no? me parece que mi hacer docente tiene que ver con que el otro vea algo que yo vi y que a mí me gusta continuamente movilizar y generar ese pensamiento de atreverme siempre a pensar por mí un poco así contagiar a los alumnos de eso pero no puedo con todo ¿no? es un granito de arena muy pequeñito eso siento yo tenemos algunos minutos nada más porque antes de las 5 o a las 5 va a haber que cerrar el aula virtual si es que se puede decir que se cierra bueno en fin imaginemos que hay una puerta que hay que cerrar bueno con relación al texto de Ranciere es bueno el maestro ignorante es un clásico ¿no? y evidentemente ahí hay un carácter emancipatorio en el proceso educativo pero porque el docente no se dirige a la inteligencia del alumno sino a su voluntad no es una inteligencia que se relaciona con otra inteligencia sino es una voluntad ¿verdad? que intenta llevar al estudiante al Marcelo no me pises el poncho que el jueves voy a hablar de eso por favor el público se renueva Ezequiel bueno bueno me pareció interesante pero y un poco más que circuló en las en las intervenciones ¿no? es que insisto en que me parece que tenemos que pensarlo como educadores es que ¿en qué medida las instituciones educativas pienso más en la universidad quizás que en la secundaria o en la primaria pero aún así ¿no? ¿en qué medida se han dejado de legitimar por medio de la producción de conocimiento verdadero para pasar a legitimarse según el criterio de la eficiencia o de la eficacia de la mensurabilidad o de la performatividad ¿no? ¿qué implica eso? digo bueno Ezequiel dijo algunas cosas que me parecen muy sugerentes pero y a la vez digamos muy interesantes para proseguir la discusión respecto de esto de bueno la verdad y somos los guardianes de la verdad y nos refugiamos de alguna manera u otra sin haber sufrido el knockout total pero habiendo sido golpeados poderosamente ¿no? en ese ámbito pero efectivamente la universidad ¿en qué plano? no es meramente imaginario donde quiero decir no ha pasado efectivamente no se ha desplazado hacia otros criterios que son los que permiten que se ¿qué investigación se financia porque es verdadera o porque apunta a una verdad? me parece que son los criterios de eficiencia y de estos otros los que lamentablemente quizás no lo sé probablemente me lamento por ello pero son los que priman en la distribución de fondos de recursos los últimos pasajes que seleccionó el leotario iban a ese punto ¿no? me parecen también interesantes como para pensar también la beta de la investigación que es como junto con la docencia aquella que involucra el saber o el conocimiento bueno dado que tenemos que ir cortando ¿quieren hacer alguna contribución o observación final breve antes de dar por terminado el encuentro? por mi parte Marcelo te agradezco la exposición muy buena y muy gente y no dejes de invitar a tu charla de mañana Federico por favor bueno como decía Ezequiel también tu charla Marcelo me hizo repensar cosas para la charla de mañana las próximas horas tendré que relaborar cosas para mañana bueno no sé si me alegro o me lamento por algo no creo que te lo estoy agradeciendo Marcelo yo les pido disculpas debo salir volando dale un gusto haberlos conocido espero que nos crucemos pronto gracias Ezequiel por tu presentación y tu intervención por favor adiós bueno les agradezco por haber venido Marcela Silvina Federico y Ezequiel espero haberlo transmitido pero sinceramente es una problemática y es un conjunto de interrogantes los que tengo que quise compartirlos sin demasiadas respuestas insisto certeras o sin seguridades y si con la convicción de que es necesario preguntarnos esto cuando ejercitamos cuando nos movemos en las instituciones educativas si tiene alguna vigencia el carácter emancipatorio de la educación o bien no lo tiene si es necesario pensar en otros términos y abandonar el concepto resignificarlo en fin uno a veces no puede más que compartir sus obsesiones intelectuales y a eso se puede llegar a limitar un encuentro o una clase pero no me parece tan mal de todos modos bueno gracias 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 gracias